Hasta mediados de diciembre la Casa del Libro Total estará disponible con diferentes actividades musicales que brindan entretenimiento y diversión a todos los barranqueños. Va a ser una programación bastante musical, lamentablemente un poco corta, porque nuestras actividades programadas en la casa van hasta el 14 de diciembre. El resto de mes la casa está abierta, menos los días de fiesta, disponible para que la gente disfrute de la biblioteca digital y de la lectura de los libros físicos. La programación es básicamente una programación recordando los viejos clásicos musicales bailables. Tenemos una actividad la siguiente semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, que se llama Tardes de Vinilo, y es un señor colaborador aquí de la casa, él se llama José Antonio Celis Mendoza, y nos trae su equipo de discos de acetato y nos va a poner toda la semana a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde la selección de música bailable antigua, la de todos los tiempos. El día 11 de diciembre la casa del libro presentará obras teatrales donde podrán disfrutar niños y grandes. Todos los días, de lunes a viernes, hay actividad en la casa del libro total. Tenemos también una noche de teatro el martes 11 de noviembre y vamos a presentar dos obras que también tienen el tema de la Navidad, como es la obra de los juguetes aburridos. ¿En enero cuándo volvemos? Volvemos con programación oficial, la última semana de enero. Es una semana muy especial porque viene una jornada de festival de cine, entonces todos los días habrá cine de esa primera última semana. Más o menos es como la última semana del mes. Hasta el próximo 14 de diciembre usted podrá programarse con las diferentes actividades que presenta la casa del libro total de Barranca Bermeja.